Hablemos por favor de Franz Schubert. Así que hagámoslo nacer de una vez en el humilde barrio de Liechtenthal, el 31 de enero de 1797. Esto era en Viena, que entonces era una ciudad de placer, con muchos cafés, con tertulias, cientos de bibliotecas. Tenía algo del espíritu parisino, pero a diferencia de París, era una ciudad más ordenada, más pulcra, más pulcra en la construcción, en las formas, en el vestir, característica central, por otra parte, del dominio de los Habsburgo. Por todos lados había prolijos jardines, y en los jardines siempre algún quinteto de cuerdas o algún debate público en el que se recitaba, se cantaba, se bailaba, hasta altas horas de la noche. Un verdadero sueño, porque uno anhela que toda francachela tenga un costado groseramente físico y un costado espiritual. Por un lado, bebamos Alicia, bebamos Margot, bebamos hasta caer rendidos de placer, y por el otro, oigamos un quinteto de cuerdas y tengamos debate. Bien. Y entonces estaremos en paz, con el cuerpo y con el alma. No será mejor con el alma si tenemos estimulado el cuerpo y no será mejor con el cuerpo si tenemos en orden las cuestiones del alma. Porque, a no engañarse, no se oye música solamente con el alma ni se está revolcándose con una mena solamente con el cuerpo. Schubert, digo en otro orden de cosas, pertenecía a una familia de campesinos que habían venido desde la Silesia Austríaca. El padre del compositor también se llamaba Franz y había abandonado el cultivo de la tierra para hacerse maestro de escuela. María Teresa de Habsburgo organizaba por entonces la enseñanza popular en Austria. Y el viejo Franz, el papá de Schubert, estaba casado con la hija de un cerrajero, María, y de esta unión nacieron 14 hijos. Bien, de los 14, sólo 5 llegaron a la adolescencia y uno de ellos fue nuestro querido Francisco Serafín Pedro. En esa familia todo el mundo era más o menos músico. El padre tocaba el violonchilo porque era obligación de todo maestro de escuela austríaco saber música y practicarla. Y terminada la clase, era obligación preparar el coro para la iglesia. A los 8 años, el chico Franz empezó a estudiar el violín y al año ya tocaba algunos dúos con su padre y entonces lo mandaron a estudiar con el maestro Michael Holzer y el maestro dijo jamás he tenido un alumno semejante. Parece que cuando quería enseñarle algo nuevo él aseguraba que ya lo sabía y el maestro lo único que podía hacer era admirarlo en silencio. Con Holzer el muchacho aprendió canto y parece que cantaba maravillosamente bien pero cuando era chico. Aprendió también órgano y armonía. A los 11 años este chico Franz que tenía un registro soprano de extensión notable se presentó en el concurso de la capilla imperial. Se buscaba un solista para el coro y el jurado en el jurado estaba nada menos que saliera el amigo de Mozart que era un músico extraordinario. Cuando apareció el chico este Franz lo hizo vestido con un frac gris y viejo que había sido del padre en su niñez y todo el mundo se rió porque tenía mucha pinta de campesino y lo consideraron un pobre molinero. La gente despreciaba a los campesinos en aquel entonces. Franz tenía el número 21 entre 100 postulantes. Cuando le tocó cantar el examen se suspendió. Salieri lo admitió inmediatamente e ingresó a la capilla como alumno becado. Para ello tenía que abandonar su casa lo que el pequeño hizo no sin cierto dolor y empezó para Schubert una atormentada vida dedicada a la música porque la verdad amigos es que pocas veces un hombre ha sido tan golpeado como lo fue Schubert. Vamos a describirlo. Era de corta estatura un metro cincuenta un poco gordo miope de nacimiento tenía la frente hundida de cuello corto dedos rechonchos el caminar con un paso extraño y además era muy tímido como no podía ser de otra manera. Era la Jabulani parecía la descripción esa. Desde 1811 cuando tenía 14 Schubert se había convertido en alumno de Salieri y al año siguiente pudo escribir su primera sinfonía para la orquesta del colegio. Cuando todo parecía encaminarse hacia el éxito Franz cambió la voz y lo echaron del coro lo echaron del coro quise decir. Debió abandonar la capilla regresó a su casa para ayudar al papá en la escuela y se dedicó a enseñar música. y enojado por la expulsión para vengarse del destino se puso a escribir con desesperación. Escribía a la mañana a veces abandonaba sus partituras en cualquier parte y no las volvía a encontrar nunca escribía algo lo dejaba por allí y se olvidaba. A los 20 años Schubert dejó la enseñanza para dedicarse por entero a la música. Abandonó su casa inició una vida bohemia en el centro de Viena le pareció entender que sus obras gustaban más a las mujeres y tomó la decisión de someterlas solo a la consideración de las damas. Así empezaron las famosas veladas musicales conocidas como chuberiadas perdón perdón discúlpeme señora la primera de ellas fue en la casa de las hermanas Follich que se llamaban Catalina, Bárbara, Josefa y Ana Franz ejecutaba sus melodías y ellas las examinaban con detenimiento de ellas dependía la aprobación si esto no sucedía Schubert rompía lo que había escrito y parece que Catalina le daba algo más que la aprobación en esto consistía la chuberiada vamos a chuberiar empezó a componer Líderes y su reputación como autor de canciones fue creciendo poco a poco las primeras composiciones fueron el rey de los duendes Margarita Marrueca pero sin embargo Schubert vivía del socorro de algunos amigos porque la música que hacía no se vendía los leads de la de la bella molinera no tenían éxito algunos críticos le reprochaban un estilo demasiado científico lo reconocían pero no les gustaba porque era demasiado complejo mucha modulación decían los críticos no suficiente melodía y esto lo deprimió la gente esperaba según palabras de Schubert un cosquilleo en la oreja final brillante y pasajes con ornamentos surtidos a todo esto un amor furtivo con la condesa de Esterassi que lo abandonó por otra parte lo llenó de melancolía por si algo le faltaba solía decir no hay hombre en el mundo más miserable y más desgraciado que yo que es lo que decimos todos solo que no somos Schubert escribía algunas sonatas variaciones y harto de recibir elogios solo en los banquetes y en las reuniones de amigos empezó a componer una ópera empezó a trabajar como loco iban los amigos a visitarlo él seguía escribiendo que se yo logró componer Adolfo y Estrella y lleno de esperanza se lo envió a algunos representantes de Viena y le respondieron lo siguiente carta de representantes vieneses señor Schubert tenemos el infinito pesar de haceros saber que el libreto no está de acuerdo con el gusto que aquí reina sepa usted que será convenientemente aceptado lo agradable y lo no muy difícil firmado los representantes Schubert estaba desesperado y pasó algo aún peor había unos tipos que se hacían llamar en Viena amigos de la música y que decidieron dar a Schubert una donación y lograr la interpretación de la sinfonía de Gaston Schubert estaba tan contento que envió a la sociedad una nota llena de elogios por proteger todo esfuerzo artístico y les mandó el original de la sinfonía no solo no se tomaron el trabajo de hacer ejecutar la obra sino que uno de los miembros de la sociedad borracho mamá una noche quemó el manuscrito y Schubert no recompuso la obra nunca más esos eran los amigos de la música calcule como serían los enemigos bueno Schubert se hizo muy borracho recorría todos los boliches de Viena para tomar vino después de esa rutina iba todas las noches a un burdel todas las noches a un burdel distinto mire usted de resulta de esta peregrinación fue indemnizado con una sífilis espantosa y era el año 1822 dejó de pensar en la ópera y en grandes sinfonías y empezó a escribir valses sonatas fantasías para piano y música coral tomaba por lo general versos conocidos de grandes poetas para ponerles música de los 600 líderes que hizo 60 son sobre poemas de Goethe el resto pertenecen a Schiller Shakespeare Heine Dante y Petrarca bueno tenía buenos letristas por lo menos en 1827 conoció a Beethoven y el viejo Ludwig fue el único que reconoció las virtudes de Schubert hay en él una chispa divina dijo y no dijo más nada al año siguiente Beethoven murió en el medio dijo otras cosas sí señor al año siguiente Beethoven murió y Schubert se impresionó muchísimo marchó con el cortejo fúnebre y lloró desconsoladamente en el cementerio de Viena de aquella muerte surgió el desolado ciclo de canciones de viaje de invierno con una inspiración muy lúgubre muy sombría en toda su vida dio un solo concierto uno fue el 26 de marzo de 1828 y resultó completamente ignorado porque ese mismo día tocaba Niccolò Paganini no tiene suerte pobre yo sus amigos lo convencieron para que tomara unas vacaciones en Eisenstadt viajó pasó la mayor parte del tiempo junto a la tumba de Haydn sumido en la tristeza ya no le importaba nada más pero seguía componiendo no corregía nunca casi todo era producto de una improvisación rigurosa ocho meses después de la muerte de Beethoven terribles fiebres vinieron a postrar a Schubert que murió el 19 de noviembre de 1828 a los 31 años sus últimas palabras fueron un pedido quiso ser enterrado junto al viejo Beethoven y ahí está en el cementerio central de Viena al lado de Beethoven cerca también de la fosa común en la que se dice fue arrojado nuestro amigo Mozart brevísima la vida de Schubert desgraciada la vida de Schubert y hermosa sus obras así que cabe estar agradecido a un tipo que no hizo más que padecer y que dejó al mundo bastante mejor de lo que era antes de él y también podíamos dedicarle esto a las chicas amigas a Catalina a Bárbara a Josefa y a Ana Follich que examinaban las obras de Schubert y lo premiaban con su aprobación o con lo que fuera lloveriaban un rato a los vieneses de aquel entonces que sabían unir el placer del cuerpo con el placer del espíritu bueno no sería tampoco un paraíso reinaban allí los Haburgos pero ya que estábamos hablando de un músico hemos ido a la discoteca y el tipo sin hacer ningún comentario nos dio un dúo de un quinteto de Schubert bien así que pues no estaba el discotecario nos atendió un señor un pibe nuevo que había ahí dijo ¿de quién hablan? de Schubert ah tome el quinteto para piano y cuerdas en en alusión en la mayor y en la mayor pertenece a la trucha y es una alusión al aspecto de Schubert ¿no? si es que pertenece a la trucha todo todo el mundo puede mirar en los cuadernos Sistonio que de venta en las buenas casas de música que que tienen unas ahí unas láminas con fotos de músicos y hay hay retratos de Schubert tenés que revisar unos cuantos porque vos no podés pedir deme uno con Schubert no tenés que revisar a ver si en alguno te toca Schubert que es un tipo parecido a Rivadavia pero con anteojos pero mucho mejor que Rivadavia porque como se ha dicho dejó el mundo mejor de lo que era así que vamos a escuchar entonces el quinteto para piano y cuerdas en La Mayor